¿Qué es rendición de cuentas? Según la Constitución Política del Perú, toda entidad gubernamental tiene la obligación de brindar información sobre su gestión pública, siendo el deber del ciudadano supervisar, vigilar y verificar dicha información con la finalidad de generar transparencia, incrementar de manera significativa la confianza y la calidad de la relación entre la autoridad y la población. De esta manera se legitima la gestión pública regional y local, se fortalece la democracia y se ejerce el buen gobierno. En el distrito de Puerto Eten existen 2.238 habitantes, según el último censo nacional realizado en el 2007 por el INEI, ciudadanos que tienen el derecho de interpelar a las autoridades respecto a la ejecución presupuestal y el uso de los recursos propios. La autoridad está obligada a dar respuesta. En su tercera gestión como autoridad distrital de Puerto Eten, Jaime Contreras Rivas señala cuáles son las plataformas que utiliza su municipalidad para hacer pública dicha información. Tenemos, por ejemplo, un periódico mural en la municipalidad, tenemos una página web y a la vez también lo hacemos a través de algunos volantes con referencia a las obras y a los gastos que realizamos. Para garantizar la difusión y entrega de información pública de la gestión municipal y rendición de cuenta, se necesita contar con la participación ciudadana. Veamos, ¿alguna vez ha solicitado información sobre la gestión municipal? ¿Alguna vez ha solicitado de manera formal alguna información a la municipalidad? No, bueno, ninguna, no, nunca, nunca. No, no, no. No, 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 no. No, nunca. Con respecto a las audiencias públicas, considerado como el mecanismo más directo de interacción entre las autoridades, funcionarios y representantes de la población, el alcalde Jaime Contreras señaló. Bueno, nosotros sí realizamos audiencias públicas prácticamente semanales, nos reunimos con la gente, estamos en contacto directo porque somos un pueblo pequeño, somos 2.500 habitantes, el contacto diario con la gente nos permite tener ideas de lo que hacemos y cómo vamos. Sin embargo, cuando preguntamos a la población respecto a su asistencia y a la periodicidad de dichos encuentros, respondieron. ¿Alguna vez has asistido a alguna audiencia pública? No. Menos. ¿Has asistido a alguna? No, yo no, ninguna. ¿A audiencias públicas semanales? Que yo sepa nunca. No participo en lo que es así, en reuniones para presupuestos, no, no participo. No, no. ¿No ha visto que ha... Debido a la espontaneidad de las audiencias públicas, se utilizan otras plataformas de comunicación, como la página web de la institución, que estuvo en funcionamiento hasta inicios de marzo y que en la actualidad no se encuentra disponible. El encargado del área de transparencia explica el porqué. No, eso es la página web justo, hemos tenido inconveniente porque estamos tratando de revisar. El problema está que el link se veía tras el pago, ya se pagó y no nos activaron nuevamente la página web. La información la que estamos emitiendo es poca, por ahora, la que tenemos dos personas que nos han contratado recién al alcalde para que pueda ir alimentando poco a poco la página web. Pero el alcalde parece desconocer este problema. Bueno, acá tenemos, hemos contratado a una persona para que lo actualicen constantemente, si es posible, semanalmente, con toda la información que nosotros podamos entregar. Eso no es ningún inconveniente. Fabiana Llampufé, encargada de recibir las solicitudes en sus diversos formatos dentro de la municipalidad aclara. En la municipalidad hay un papel que le llaman FED, que es un formulario. Yo hablo uno de trámite. Más o menos aquí en la municipalidad entra alrededor de diarios, alrededor de 20, 15, 20 formularios presentan. Refiriéndose al formulario único de trámite o FUD, que sirve para realizar gestiones de permiso, pero que no tienen ninguna relación con solicitar información, basándose en la ley de transparencia y acceso. El problema es evidente, existen los métodos y canales, pero la comunicación entre el municipio y la ciudadanía es mínima. De poco sirve la inversión y el esfuerzo si al final las personas no se convierten en el ente fiscalizador de la gestión municipal de su localidad. Si esto ocurre con una pequeña población como Puerto Éten, donde prácticamente todos se conocen, se imaginan en una ciudad más grande.